Ya se estaba hablando y hoy se confirma, se va de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez. Él estaba en el puesto desde septiembre del 2008, un año y medio al frente del cargo. Parece que hay sustituto. Vamos a ver esta información. Este jueves por la tarde, el presidente Felipe Calderón ofreció un mensaje a los medios para informar que aceptó la renuncia de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. Y destacó su labor. Su labor ha sido fundamental en el esfuerzo que realizamos los mexicanos para hacer prevalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de nuestras comunidades. El presidente dijo que el desempeño de Chávez Chávez fue esencial para proponer al Congreso leyes que buscan afianzar la lucha contra la delincuencia. Como la que previene y sanciona los delitos en materia de secuestro, las que combaten el lavado de dinero que ahora discute el Congreso, las que establecen la Policía Estatal de Mando Único y la extinción de dominio, por mencionar solo algunas. Al tomar la palabra, Arturo Chávez destacó el trabajo realizado para fortalecer la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En un instrumento de análisis, propuesta y evaluación de resultados que habrá de seguir proveyendo de valiosos y orientadores insumos a las instituciones para mejorar la Procuración de Justicia. El presidente propondrá al Senado de la República el nombramiento de Marisela Morales Ibáñez como nueva procuradora. De momento, el despacho queda en manos del actual subprocurador jurídico y de asuntos especiales, Jorge Alberto Lara Rivera. Para TBCN, Alberto Cano. Y esta salida de Chávez Chávez es el segundo cambio de titular dentro de la Procuraduría General de la República en lo que va de este sexenio calderonista. El primer movimiento en la PGR se dio cuando Eduardo Medina Mora dejó el cargo y fue sustituido precisamente por Chávez Chávez. Esto sucedió en septiembre del 2009. Hasta el momento suman 17 los cambios en el gabinete legal en los más de cuatro años que lleva el gobierno del presidente Calderón. Bueno, y conozcamos un poco más del perfil de Marisela Morales, que es la mujer propuesta por el presidente de la República para asumir la titularidad de la PGR. Marisela Morales Ibáñez, maestra, actualmente es titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la CIEDO, cargo que desempeña desde 2008. Ante la renuncia entonces de Noé Ramírez Mandujano y en la administración del presidente Fox, ella fungió como Coordinadora General de Investigación de la propia PGR y tuvo entonces a su cargo la última fase de las pesquisas del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y la integración del expediente penal del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de gobierno capitalino. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, fue defensora pública, en 1993 se convirtió en agente del Ministerio Público en la PGR y también en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, usted lo recuerda, aquí lo informamos, ella fue galardonada en los Estados Unidos, recibió de manos de Hillary Clinton, secretaria de Estado de ese país, el Premio Internacional a las Mujeres de Valentía. De ser ratificada por el Senado, Marisela Morales sería la primera mujer en ocupar la PGR. Bueno, luego del anuncio de la renuncia del Procurador General Arturo Chávez Chávez en el Senado, hubo reacciones. Los peristas aseguraron que esta salida se debió a causas ajenas a su desempeño. La pérdida de la confianza con el Procurador General de la República Arturo Chávez Chávez fue de que no se prestó al manipuleo político electoral que trae el PAN en las campañas de gobernador. Un reconocimiento a la honestidad y a la buena actitud del señor licenciado Arturo Chávez Chávez porque prefirió, en todos los casos, cumplir con sus responsabilidades constitucionales y no prestarse al manipuleo. También sobre la propuesta de que Marisela Morales encabece la dependencia, hubo reacciones. Seremos reacios a ratificar cargos fácticos que operan como tales desde ahora. Vamos a tener que evaluar detenidamente. Detenidamente. Vamos a ponerle la lupa. Sobre el mismo tema, esta misma tarde, el dirigente nacional del PRB, Jesús Zambrano, pidió a los senadores de su partido pensar muy bien su decisión en torno al nuevo Procurador de la República, en este caso Procuradora, porque dijo que ya basta de que el gobierno federal designe a procuradores desechables. También dijo que la propuesta de Marisela Morales debe ser muy bien pensada, toda vez que estuvo relacionada con el llamado Michoacanazo. Deberán ser por ello también al mismo tiempo muy cuidadosos nuestros senadores del PRD para ver el sentido de su propio voto a la hora de tomar las decisiones. Yo me voy a reunir con ellos para platicar sobre esto. Yo he publicamente expreso mi convocatoria para que analicen el conjunto de aristas que tiene la propia propuesta en la persona de Marisela Morales y que además, como lo dije también con colegas de ustedes hace algunas horas, ya estuvo suave de procuradores desechables para tener alta responsabilidad en el país. También hubo reacciones de los diputados. Vamos a escuchar y ver a Pablo Escudero. Él dice que la nueva Procuradora de la República deberá atender cuanto antes el caso de la introducción de armas a nuestro país. Que venga con el expediente el procurador que llegue y que nos diga qué han hecho dentro de la evaluación previa de Rápido y Furioso, que además yo los invito a que vean un video que ya está circulando en internet donde un agente de Estados Unidos demuestra con videos cómo pasaban las armas en la caja por la aduana. Escudero, quien forma parte de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, aprobó el formato de comparecencia del titular de la PGR. Será el próximo 4 de abril y deberá explicar cuáles han sido las implicaciones que han traído a México la introducción de estas armas a través del operativo Rápido y Furioso. No es bronicuenta nueva, esto no es un tema de personas, es un tema de instituciones y de que se fije una posición con el gobierno de Estados Unidos. Los que cometieron el ilícito, los que agravaron a esta nación, son los Estados Unidos, es el gobierno de Estados Unidos, entonces necesitamos saber y necesitamos empujar a las autoridades mexicanas a que levanten la voz.